No se paren que no ha llegado nadie Bueno, y mientras la televisión oficial mostraba Ahí está, una tercera vez Mientras la televisión oficial mostraba que sí había llegado alguien Que era la vicepresidenta de la Nación Ella, hablando con nosotros el sábado a la tarde Dijo respecto de esto No se paren que no ha llegado nadie No sé si pude escuchar las declaraciones de Pético Carabajal En realidad, en medio del escenario, cuando usted llegó al festival Que dijo no se paren, no vino nadie ¿Cómo toma estas declaraciones? Ah, yo pensé que lo decía en realidad como una ironía Como diciendo no se paren, pero párense Así que me lo tomé como, qué gracioso Y seguí de largo y la verdad que cantaron precioso Me sentí muy cómoda, ¿no? Después me explicaron quién era Y que era una mención, bueno, qué sé yo No sé, de repudio a mi visión ideológica Pero yo no vine para discutir con Pético Carabajal Al contrario, vine para apoyar a Jesús María Para apoyar al festival Que hace una labor fundamental para más de 20 escuelas de la zona Que es un festival autosustentable Que estaba lleno de gente y que es un orgullo de Córdoba Así que la verdad que lo de Pético me pareció gracioso en ese momento Y sigue siendo gracioso ahora